y ya está la multa, que no le pases lo que me ha pasado a mí porque mi bolsillo ha sufrido mucho. 6 con 1, ahora vamos a otro tema que también quiero saber, el tema de los cortes de energía eléctrica que están suspendidos, pero ¿cómo es la compensación? Bueno, quiero contarles que a partir de este miércoles lo anunciamos, aquí a través del despertar, que se va a aplicar el 50% de descuento en las planillas de luz, así lo indicó el ministro encargado de energía, Roberto Luque, que además el ministerio de energía indicó que no existirán cortes de luz hasta el 9 de junio, debido a mejoras en el embalse de las hidroeléctricas. Vamos a ver la siguiente nota, pero mensajeeme. Oye, sí, estoy que me hago loco, vamos con las cinturas. Roberto Luque explicó la forma en que se realizará la rebaja en las planillas de luz. A partir de hoy, 29 de mayo, todas las facturas electrónicas llegan con el descuento, no de esta planilla, sino de la planilla anterior. Es decir, si es que un usuario le llega hoy 29 de mayo, supongamos que es el periodo de tiempo entre el 29 de abril y el 29 de mayo, que le salió por decir algo de 100 dólares, no va a venir un descuento de 50 dólares, sino que en el lapso del 29 de marzo al 29 de abril, supongamos que consumió 80 dólares, va a venir el descuento de 40 dólares. El 50% de la planilla anterior, no de la actual. Tras la explicación, el ministro también añadió que esa fue la razón por la que no correspondería el mes que acaba de pasar, sino el mes anterior. La promesa del descuento fue realizada por el presidente Daniel Novoa cuando denunció un presunto sabotaje en las hidroeléctricas encargadas de la generación de energía en el sistema nacional. Es importante indicar que la rebaja solo se aplicará a las planillas cuyos consumos correspondan a hogares y no de clientes comerciales o negocios. Por su parte, el Ministerio de Energía, a través de su cuenta oficial de X, informó que los cortes de luz no existirán desde el 2 hasta el 9 de junio, esto debido a una mejora en el embalse de la hidroeléctrica Coca-Codo. Informó Ítalo Salazar.